Creo yo que tenemos un peleador muy peligroso, un peleador olímpico, un campeón que nadie quiere pelear. Nos vamos a preparar, estamos trabajando muy duro, pero creo yo que David Benavides está preparado para esto y mucho más. Creo yo que David Benavides lo va a parar más o menos como en el 8 round o 9 round, pero es un peleador peligroso que no podemos sobreestimar y estamos con todo y queremos demostrarles a todos que David Benavides, el monstruo, es el número uno en las 168 libras. First of all, I want to thank everybody for being here. I like this guy. I think this guy is a great fighter. He's not a horrible fighter. I think he's a special fighter, very dangerous. He's a champion, an Olympian, but I think David is going to stop him, like in the 8 round. I think we've got to prove ourselves and he has to look espectacular in order to get the bigger fights. And I think David is the best at 168.